¿Qué es el cambio de bandera? Como serían los pacientes activos con infección activa que todavía no cumplan los 21 días, en este caso Citacoro tiene 40. Asimismo, la tasa de letalidad que empera en ese momento en el municipio. Nosotros tenemos una tasa de letalidad de 10.66%, si no mal recuerdo. Asimismo, el número de muestras, ver que realmente se están haciendo muestras, porque podemos tener una letalidad muy baja, pero es porque no estamos identificando casos ni porque no estamos haciendo muestras. Nosotros tuvimos casi un poquito más de 200 muestras con respecto al mes de junio. En el mes de julio realmente casi duplicamos el muestreo. Asimismo, y algo muy importante es la capacidad hospitalaria. Güetamo en este momento vemos que a lo mejor tiene una tasa de letalidad más baja que nosotros, pero ellos no tienen una capacidad hospitalaria adecuada. Solamente tienen un hospital rural que tiene 3, 4 camas. Y bueno, afortunadamente nosotros tenemos el Hospital General de Citacoro y el Issste, que tienen capacidad para hospitalizar y atender pacientes por COVID. Y otro factor importante es que también en este municipio trabajamos muy eficazmente el Comité de Seguridad Municipal de Salud, y por lo tanto tomamos medidas y acciones que fueron calificadas igual por el Comité Estatal. Pues nada más invitar a la gente que no se relaje. Tenemos una infección activa en todo el estado y pues bueno, hay que estarnos protegiendo con las medidas que ya sabemos. Uso de cubrebocas, lavado de manos, distanciamiento social y bueno, desinfección de artículos que entren a nuestra casa y en nuestros propios zapatos. Gracias.